Hola, soy yo, el femenafón de noches, ¿no?, y ahí está Jordi, arremangándose para llevar sus pies, ¿no?, con otros pies. Mira, mira, enfocad en la volumina que he dicho. ¡Dios! ¿Cómo es de la borreta? ¡Borreta! Es por sus dits. ¡Brujís! Ahí está la agua, así ni un peu. ¡Dios mío! ¡Tonta borreta! ¡Visca! ¡Lavemos, llavemos, 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 llavemos! ¡Lavemos, llavemos, llavemos, llavemos! ¡No falle, no falle a Aguito, ¿eh? ¡Aguito, Aguito! ¡Ya está, ya está! ¡La verdimia, la verdimia! ¡No quites! ¡Suscríbete al canal! Claro, después, mes.